La sulfadiazina de plata es un medicamento antibacteriano usado comúnmente en la podología. Se utiliza para combatir infecciones bacterianas de la piel, como el pie de atleta, y es clave para el tratamiento de enfermedades del pie como el hongo del pie, el eczema y la psoriasis. La sulfadiazina de plata es una forma de sulfonamida, un antibiótico que se usa para tratar infecciones bacterianas en la piel. Se absorbe a través de la piel, lo que ayuda a combatir la infección en profundidad. Está disponible en forma de crema, solución, gel y ungüento, y generalmente se aplica directamente sobre la piel afectada. La sulfadiazina de plata es una opción segura y eficaz para tratar las infecciones bacterianas de la piel, especialmente en el pie. Los efectos secundarios de la sulfadiazina de plata son generalmente leves y pueden incluir enrojecimiento, comezón, ardor, sequedad, descamación, irritación y picazón. Los efectos secundarios graves son poco comunes, pero pueden incluir dolor, inflamación y urticaria. Los podólogos utilizan la sulfadiazina de plata con frecuencia para tratar los pies de sus pacientes. La crema, gel, aceite o ungüento se aplica directamente sobre la piel afectada dos veces al día. En casos graves, los podólogos también pueden recomendar tomar antibióticos orales. En resumen, la sulfadiazina de plata es un medicamento antibacteriano eficaz para tratar las infecciones bacterianas de la piel, en particular en el pie. Se absorbe a través de la piel para combatir la infección en profundidad y se presenta en forma de crema, solución, gel y ungüento. Los efectos secundarios son generalmente leves, aunque los efectos secundarios graves son poco comunes. Los podólogos recomiendan a menudo la sulfadiazina de plata para tratar los pies de sus pacientes. En eFarma nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes medicamentos de la más alta calidad. Por eso, contamos con sulfadiazina de plata en crema de los mejores laboratorios farmacéuticos. Esta medicina es ideal para el tratamiento de infecciones bacterianas de la piel y para prevenir infecciones secundarias. Ofrecemos la mejor calidad, precio y servicio para que nuestros clientes reciban el mejor tratamiento. Visítenos hoy para tener acceso a los medicamentos que necesita para su salud.